Vamos a hablar ahora de Reinaldo Tilguac, que quedó eliminado en semifinales con el Génesis de Comayagua, equipo que venía ascendiendo a la Liga Nacional a manos de Olimpia. Tilguac se menciona que podría estar en la órbita de otro club de la Liga Nacional, el caso de los Lanchu FC. Recordemos que salió Mauro de Jovi la semana pasada tras la eliminación ante Motau en repechaje. Tilguac ha hecho un gran trabajo, ascendió a Génesis la temporada pasada, siendo campeón ante Juticalpo en penales, fue cuarto lugar de las vueltas regulares, enfrentó a Real Sociedad, le ganó en repechaje y quedó fuera ante Olimpia en semifinales. Una campaña histórica y cabe destacar también que en conferencia de prensa, luego de esa eliminación, él mencionó o dejó en el aire su futuro. Veremos qué pueda suceder y siempre es importante remarcar que, al menos la primera opción que manejamos es que sería Humberto Rivera. A ver aquí los números de Reynaldo Tilguac. Así es, y es que también hablando de esos 22 duelos en los cuales tuvo actividad como director técnico para el equipo de Comayagua, siete fueron referentes a triunfo, seis empates y nueve derrotas. Los goles a favor fueron 26 de Anas y 29 en contra para los números de Reynaldo Tilguac con el Génesis.